Se entregaron finalmente los premios correspondientes a la edición 2016 de los Carnavales Correntinos. La verdad que sí, no podíamos creer lo que pasó en ese momento. Como te decía recién, mucho tiempo esperamos hasta que se nos dio. Y bueno, ahora un sueño cumplido y bueno, nos queda festejar. ¿A quién dedicamos este premio? Este premio a toda la familia, a toda la familia que hace el imperio. A la presidenta que en la besta de viaje no pudo venir a buscar la copa. A Andrea, a toda la familia. A toda la familia de Imperio, esto es una gran familia. Y bueno, ahora gracias a Corrientes por apoyarnos por noche a noche. Tirar abajo ese corzógromo para apoyarnos y poder llegar a esto. Porque esto es un triunfo de todos. La verdad que estamos muy contentos, muy felices. Estábamos ansiosos esperando la entrega del premio. Así que bueno, hoy se dio por fin Imperio campeón, que es lo más importante. ¿Qué te parece la copa? El premio realmente es muy grande. Sí, le digo, primera vez que recibo una copa por algo. O sea, espectacular, re lindo. Así que estoy muy contenta y feliz de haber recibido. Bueno, Victoria King Colson, presidente de esta Zapucay 2016, que ha vuelto a ganar. De esta bicampeona orgullosa de este equipo maravilloso que tiene Zapucay, que la ha llevado al segundo título consecutivo en esta etapa nueva. Tiene muchos Zapucay. Muchos. Y la verdad que orgullosa de levantar nuevamente la copa. Bueno, Victoria, han sido muchos premios. Muchísimos todos. La verdad que yo creo que ver desfilar a Zapucay y esa energía que atropellaba, que tiene nuestra gente, sin duda no es para menos. Y cosechar toda esta cantidad de triunfos y títulos es algo fantástico para el carnaval. Pero también tenemos que poner en valor y festejar y aplaudir a todo el resto del carnaval, que no fue menos y que estuvo a la altura de un gran carnaval y de lo que es la capital nacional del carnaval.